Estamos en arte, mucho me tira, nunca me calla Lo que muchas personas dicen que es la nueva reina de la música en TikTok Recuerden que voy a hacer varias pausas para evitar tener problemas con derechos de autor Así pues, sin más, vamos a comenzar No sé si es la calidad del sonido, probablemente, pero dos escuchan bien Probablemente sea la calidad del sonido, está con un celular Sí, creo que ese clip no fue el mejor Creo que es en vivo, así que eso es lo positivo de acá Vamos a buscar otro clip Bueno, aquí sí ya se escucha mejor el sonido Bueno, hay que ver las cosas positivas es que es en vivo Y hoy en día, pues yo agradezco porque podemos comentar esto Porque si no fuera en vivo, pues ella bien pudo haber hecho playback completamente Así que lo está haciendo en vivo, así que eso es lo positivo Ahora Vamos a ver, esta canción Miren, incluso para mí de hombre no me queda alto Lo más alto de acá es un D4 Está bastante nasal O sea, es un exceso de nasalidad que ahí sí No me parece que sea lo más acertado Probablemente, no sé si Ay, es que hace rato no lo escucho ¿Realmente tendría gripe? No sé, pero es un exceso de nasalidad que hace que... Es que choque un poco, va Y como les digo, pues me alegra que sea en vivo Pero si eso sería como que... No sé qué fue esto Miren, está en vivo Te repito, aplauso que está en vivo Pero más que como que costarle Siento como que no le está echando ganas Y es como que yo esté cantando en el baño, en la regadera O que me ponga a cantar aquí de la nada Así la siento yo, sin ganas Entonces, y aquí dejó de cantar Tuvo problemas con el aire Y siguió, o sea A ella no le importa si lo está haciendo súper bien o no Ella está ahí Aquí pues está En esa línea está entonada Pero está casi hablando No es como que tú digas Uffale, que súper canto Sí, igual aquí está como que No sé, como que no le está echando ganas No sé qué pasó Alguien me explique qué pasó con Mon Pantoja Estoy leyendo comentarios respecto al video de Ingratax Que estos premios como tal No estuvieron tan súper elaborados O la organización es probable Y no sé si por eso está afectada Que siento como que Lo está haciendo solo por hacerlo, ¿no? O sea, no se le nota como que tenga ganas de estar ahí Me recuerda un poquito a Bad Bunny Pero sin ganas Sí, algo así La escucho No voy a crucificar a nadie acá Porque todos podemos llegar a desafinar Pero aquí no es una cuestión de desafinación como tal Bueno, así hay momentos claramente Pero aquí es una cuestión de que Como que está ahí cantando a la fuerza No le está echando ganas No, está desmotivada Está No sé Y pues ellos están lanzando como cantantes Y un cantante lo más importante Más allá de que sean súper afinados y todo Es transmitir Transmitir emociones Y acá ella No sé qué pasó Aquí como que Ni la voz sale Y ya No, no No tiene ganas de hacer No sé qué pasó Y ya como que arrastrando también la voz Ya no Tantando la manera ni de seguir bien bien la melodía En el sentido Como les digo No es como que ustedes al final se les hagan gallos No quiero meterme a decir No, no Qué terrible Porque al final le cuentas Ella está ahí porque quiere No le está haciendo ningún mal a nadie Así que Pues que lo haga Pero, 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 pero Se está Vulnerando Se está Poniendo en una posición En la cual La gente Va a opinar Más allá que es una figura pública Con creo bastantes números No sé Yo creo que no le importa tampoco Entonces aquí es como que Aquí se fue la voz Aquí ya O sea, no ¿Qué pasó, Mon? O sea, tampoco decir que la canción sea Ultra mega complicada O que la melodía sea súper exigente Como para decir Que no va a cantar O que se quedó sin aire Sino que Realmente la siento como Tal vez no está motivada No sé Que alguien me explique ¿Qué pasó acá? ¿Qué pasó con Mon? Bueno Eso le salió mejor No es mi culpa Sergente A Mon Bueno, ahí Miren, dice algo No es mi culpa No sé qué pasó Tampoco es un Super momento Que yo se lo desea A alguien Y aquí está cantando Sobre la La pista Sobre la voz de ella Aquí sí Ya se escuchan más Los desaciertos En cuanto a afinación Porque sí Esta canción A mí me gusta más esta Creo que de las que he escuchado De Mon Pantoja Maviri Es la que más me ha gustado Bueno, de las que he escuchado de ella Pero esta sí Ya sube un poquito más la melodía Ya no está tan sencillita Como la otra Que es pura hablada Y entonces cuando ella intenta Llevarlo con ese exceso de nasalidad Y tratando la manera De seguir la línea melódica Aquí ya Hay desafinaciones Sí, siento que O si tiene gripe O si hay un exceso Bastante de nasalidad Que a veces Yo le he dicho De que muchas veces Puede ser subjetivo A muchas personas les gusta No, pero en el caso de ella Sí siento que no le está permitiendo Afinar de la mejor manera En esta canción No sé qué pasó No sé qué pasó Creo que casi toda esta presentación Me dejó sin palabras Porque Creo que la vez pasada Que cantó otros premios La escuché mejor Bueno, tal vez Lo que tenía público Estaba más nerviosa Yo le aplaudo Que sea en vivo Pero soy sin palabras acá No fue sin duda Las mejores presentaciones Ni de Ingratax Ni de Mon Pantoja Espero de verdad Que se puedan seguir preparando Y que con más preparación Dependientemente Que sean del mejor O mal ánimo Pues ya con una preparación Ya la técnica Le ayuda un poquito a uno ¿Saben? A si se nos va Uno, dos, tres notas Pues somos humanos Nos podemos equivocar Pero acá en el caso de ella Pero déjenme salir en la caja En comentarios Si ustedes saben Qué pasó en esos premios Gracias por ver este video Gracias por todas sus recomendaciones Recuerden que al final Les voy a estar dejando Mis redes sociales Para que ustedes sepan Cuando vamos a subir un nuevo video Yo soy David Y nos vemos Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!